Chekhov suele plantear un conflicto en las primeras líneas de sus relatos. Un conflicto habitualmente sin solución. No busca un final sorprendente, como Poe, sino una situación sin salida, con personajes enfrentados entre sí o a su propio destino, y sin solución posible. Las historias de Chekhov no son extraordinarias, ni con seres especiales, ni en escenarios insólitos, sino historias de gente común, que viven vidas corrientes y en lugares que podrían ser los de cualquier lector de sus cuentos. Chekhov muestra trozos de vida como escogidos al azar, y los muestra al lector como lo más importante que puede asistir. Y es que, ¿hay algo más importante que nuestra propia vida?, parece preguntarnos. En su cuento Enemigos, Chekhov plantea una situación de partida ya en la primera página. El doctor Kirilov, inmediatamente después de presenciar la muerte de su único hijo, es requerido para asistir a una mujer enferma. Pero la enferma no existe. El doctor se siente humillado y eso provocará un resentimiento y una enemistad eterna entre el médico y el visitante inoportuno. Eso es todo. La historia continúa, pero los lectores comprenden que algunas veces se dan situaciones irreversibles. Y ese es el mensaje que nos quiere dejar el autor. Enemigos para siempre. Hay cuatro diferencias fundamentales entre la manera de escribir cuentos de Chekhov y la de Poe. Una no es mejor que otra, simplemente son distintas. Primero, Poe empieza por dar un ambiente general al cuento para poder llegar a un desenlace previsto de antemano. Chekhov, en cambio, entra directamente en acción, sin previas presentaciones de ambiente o de personajes. En segundo lugar, Poe cuenta historias extraordinarias que suceden en lugares exóticos. Chekhov las cuenta en lugares comunes, con personajes normales que llevan vidas corrientes. En tercer lugar, para Poe todas las escenas tienen una sucesión lógica, como una cadena de causa-efecto. Chekhov, en cambio, describe a sus personajes a través de escenas y movimientos sin que necesariamente haya conexión entre unas y otras, casi como trozos de vida escogidos al azar. Y en cuarto lugar, Poe cierra sus cuentos con un final explosivo y terminante, para el que todo el cuento ha sido escrito. Chekhov, en cambio, no cierra sus cuentos. Simplemente muestra una escena más detallada en la que los personajes se dan cuenta de que la vida continúa, a pesar de todo. Puede que la manera de escribir cuentos de Poe sea más llamativa, al menos a primera vista, pero es también más irreal. Chekhov se acerca más a la vida cotidiana, similar a la que viven los lectores y les hace reflexionar en profundidad acerca de su existencia. Ahora te toca a ti. Escribe un cuento chekhoviano. Una historia en la que dos personajes descubren que, aunque sean enemigos irreconciliables, les ha tocado vivir juntos durante un tiempo. Y no por su propia decisión, sino porque no les queda más remedio. Dos reclusos en una celda, una madre y un hijo, dos socios de un restaurante, dos alumnas en una misma clase… No nos digas que se llevan mal. Haz que discutan para que los lectores lo vean. Cuenta tres o cuatro escenas concretas. La última tiene que ser más clara, pero la historia no debe acabar allí, sino que continúa fuera del cuento. Tendrá que ser una historia realista, sin elementos fantásticos, ni héroes indestructibles, ni malvados intergalácticos. Ánimo, que tú puedes.